Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este video, como bien dice el título, voy a hablarles acerca de mi canastita de maquillaje que va a ser utilizada durante todo este mes de noviembre. Este mes me he planteado realizar solo una canastita de maquillaje y utilizar todos los productos que les voy a mencionar a continuación. Algunos de ellos ya estarán puestos en el proyecto PAM 2016-2017 que si ya está cargado les voy a dejar el link en la cajita de descripción o por acá de repente en alguna nota al final del video. De lo contrario ya prontito voy a subir el video inicial de este proyecto PAM nuevo. ¿Qué más? Nada, tengo bastantes productos que mencionarlo dado que va a ser mi canastita definitiva de todo este mes de noviembre. Así que por ahí este video va a ser bastante larguito así que si es que tienes tiempito quédate y si no déjalo para después porque este video va a tomar bastante tiempo como se habrán dado cuenta. Vamos a empezar con esta paleta de sombras que voy a estar utilizando y es la Aonatural Palette de la marca Sleek. El espejo lo tengo por ahí, no sé por dónde. Y está súper súper utilizada, chicas. Es una de mis paletas favoritas y de hecho el tono blanco se me terminó gastando en su totalidad. Y tengo por acá un par de accidentitos que han pasado con esta sombrita que se cayó. Estoy pensando en volver a adquirirla más adelante. De repente a finales del próximo año aún pedido Sleek. Aún no estoy segura de ello, pero si me animaría definitivamente volvería a adquirir esta paleta que es mi favorita, chicas. Es una paleta súper ponible. Miren cómo pigmenta el tono negro. Es un negro verdaderamente oscuro. Bastante, bastante pigmentado. De hecho todas las sombras son súper súper pigmentadas de esta paleta. Pigmenta muy muy bien. Y nada, lo que sí es que se me terminó cayendo esta paleta y se me terminó rompiendo esta parte de acá. Como les digo, el espejo lo tengo en otro lado, pero igual la sigo guardando en la cajita. No se dañen los colores más de lo que ya está. Pero nada, súper súper recomendarles esta paleta y me encanta. Como otras sombras que voy a estar poniendo estos días y que tengo un look realizado con ellas y de repente se los dejo por acá para que vayan y chequeen cómo es que lo realicé. Voy a estar utilizando esta paleta que es el tono Euphoria Blue de la marca Essica. Este está en mi Project PAM de este año y la verdad es que la he sacado para utilizarla todo el verano porque tiene colores muy muy ponibles. Miren. No, perdónenme. No tan ponibles. Son colores como más vibrantes. Así que por ese lado voy a... Y además la paleta tiene colores como medio polvositos. Así que vamos a intentar hacerla funcionar y ya yo les iré comentando cómo es que me va con este octeto que lo tengo también bastante tiempo y también debido a que lo puse en un Project PAM hace bastante tiempo, me parece que hace un año atrás por ahí, se me rompió también el espejo. Como contorno voy a estar utilizando también esta paletita. Esta paletita es de la marca Techknit. Esta es una paleta de polvos, de polvos y yo utilizo este como base para hacerme el contorno como una sombrita principal luego para aplicar los tonos mate o el tono que desee aplicar. Y luego está un grupo de tonos entre amarillo que es este de aquí. Este es un amarillo amarillo que me hace acordar mucho al tono de Shade. La paleta de Shade Light de Kat Von D porque es amarillo amarillo. Luego está este tono que es como un blanquito. Este que es como un melón. Este que es un naranja, tipo naranja. Por eso tiene varios tonos que me hacen acordar muchísimo a esa paleta y que pigmentan, miren, un montón. Y no es muy cara, es económica comparación de otras paletitas y hasta la fecha sigo utilizando mucho, mucho este color y ya estoy viendo lata, o sea, ya estoy viendo la rejita. Así que de repente prontito ya vaya a decir este pam a esta paletita que me está ayudando muchísimo, muchísimo a hacer mis looks diarios. Como prebase de ojos voy a seguir utilizando esta de acá a pesar de que ya ustedes se van a enterar que esta no esté mi Project Pam del próximo año sino que la voy a estar utilizando hasta terminar y tampoco me queda mucho así que voy a utilizarla todos los días hasta decirle chau chau. Y súper recomendable esta prueba por ahí y por ahí son varias. La primera que voy a estar utilizando es esta de acá, es la de Natura y que ya tiene poquitísimo producto me parece que ya está a punto de terminarse y esta está en el nuevo Project Pam. La voy a estar utilizando hasta cortarla que es la finalidad de colocarla. Voy a estar utilizando este primer que es de la marca Oriflame y es el Perfecting Face Primer que es muy bueno, me gusta, me encanta la formulación. Quiero buscar por ahí un poquito más de primers de otras marcas para ir probando también pero esto ya más adelante. Y del mismo modo voy a estar utilizando este de acá que está casi nuevo y es el Blur Me de una y de hecho quiero hacer una reseña para mostrarles cómo es que se ve antes y después de aplicado el producto y si es que hay una diferencia notoria en el tema de que ocultan los poros y que hace como un efecto tipo lifting que te jala la piel como un efecto tensor. Y nada, voy a hacer esa reseñita voy a darme mi tiempito para sentarme con ustedes y ver eso. La Natura Acuarela la base líquida con factor solar 8 mezclada con la Oil Free Makeup de la marca Essence. Estas dos en el tono Matte Beige estas dos van a ser las que voy a estar utilizando la verdad es que vamos a ver cómo me va con este combo yo todavía no estoy tan como tan segura de dejarlas como bases en estos días pero quiero probarlas a ver si es que me funcionan de hecho el día de hoy la tengo aplicada esa mezclita y siento que sí, sí le hace a mi piel no la veo tan mal pero no cubre muchas imperfecciones así que por ese lado como que tengo que usar bastante corrector y hablando de correctores les voy a mostrar los dos que voy a estar utilizando el primero que es de la marca Saison es en el tono Medium Medium que tiene un subtono como naranja y encima suelo colocar este de acá que es de la marca Natura de la marca Unique es este tono claro y que miren ya casi no me queda producto me queda muy poco producto se gasta muy fácilmente este tipo de formulaciones pero bueno para eso lo compré para utilizarlo y ahí voy voy en eso ¿qué más? polvos de rostro en cuanto a polvos de rostro voy a estar utilizando dos el primero que es de la marca Jordana que es el Forever Fowless en el tono Light Honey es uno de mis polvos favoritos y de hecho este también ya está a punto de tocar como pam como lata este me parece que me lo compré en eBay no recuerdo muy bien el precio pero me costó bastante económico con envío gratuito porque no podía encontrar ese polvo acá en Perú al menos en ese tono no lo encontraba no sé si en la actualidad ya lo hayan si hayan estoqueado de colores pero yo no lo pude encontrar luego el tono Desert Rose de la línea Ready to Go de Saizu otras onditas en crema que voy a estar utilizando por estos días van a ser esta de acá que es de la marca Maybelline el tono es Back to the Bronze y que no me queda mucho producto ya la tengo bastante tiempo utilizando y avanzando esa voy a utilizarla como prebase y también voy a utilizar esta de acá que es de la marca Elf en el tono Soy Re o Soy Re por ahí es que la pronunciación no la sé muy bien pero es esta de acá y es muy muy bonito el color son sombras en crema que se difuminan muy fácilmente y duran mucho 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 como contornos aparte de la paleta que les había mostrado voy a estar utilizando estos dos el primero que es de la marca Oriflame es en el tono Terra luego voy a estar utilizando el tono Warm Glow de la línea Avon Glow y en los veranos así que va a ser el momento de utilizarlo ¿qué más? como rubor estos tiempos solo voy a estar utilizando este de acá que es el blush de la marca Essence es el tono 01 Groupie at Heart y es un tono bastante bastante exagerado y pigmentado un montón es un rosa tipo coralito algo así pero que me ha dado un montón miren que voy a utilizar que es esta BB Cream es BB Cream Matte de la marca Sentiva y que si aún están cargadas mi reseña prontito lo va a estar hice una review acerca de esta base ustedes bien saben que las reseñas de las bases se requieren un poquito más de tiempo para poder evaluarla y utilizarla durante todo el día este delineador que es de la marca Nature y que me encanta como delinea que es súper súper negro miren súper súper negro me encanta y que es uno de mis favoritos de estos tiempos ahora me estaba olvidando de otra sombra otra sombra que voy a estar utilizando es esta de acá que es de la marca Essence este es el Over the Top de la marca Essence el número 07 me encanta me encanta el color como iluminadores voy a estar utilizando esta paletita que es That Glow Kit de la marca Anastasia que es el día de hoy lo tengo y miren ilumina un montón chicas tiene bastante bastante contenido la verdad este de acá los colores son hiperpigmentados no hay nada que hacer es una paleta muy muy completa ahora vamos con los labiales los labiales y antes de eso les comento que voy a utilizar este polvo el polvo traslúcido de la marca Lebel que es el que me ayuda a fijar brillos hacer el tema del Beckett es mi favorito de estos días no hay nada más que decirles y como máscara de pestañas voy a estar utilizando dos la primera no la tengo a la mano pero es la de Natura y se las voy a dejar por acá como imagen de referencia que es una para dar volumen y de la mano voy a estar utilizando The Lash Power Intense de la marca Sison que también es súper súper favorita el primero color que voy a estar utilizando es este de acá que es de la marca LA Colors el tono es el mate a Matisse y vamos a hacer el swatch acá es un tono marrón que me encanta a pesar de que ya vamos a estar en verano acá me encantan los marrones chicas luego voy a estar utilizando de la línea acuarela este tono de acá que es el Medium 006 es este color lindísimo que me encanta también voy a estar utilizando también este tono de la marca Avon que me encanta para el verano es el tono rosa noviazo y les voy a hacer el swatch es un fucsia precioso miren lindísimo pigmenta un montón y la presentación el packaging es también súper súper lindo de esta línea de la marca MAC voy a estar utilizando este labial el labial es en el tono o querido diario de la línea Pro Longwear y este color es una lindura a mi me encanta chicas miren el tono me encanta de hecho lo he estado utilizando huele delicioso por ahí como que tiene un parecido a este de acá pero la terminación es igual que más voy a utilizar este labial de la marca Avon que es en el tono Fresh Fuchsia me parece que es un crayón y también es de línea de los Borgoña los muraditos luego voy a estar utilizando en cuanto a labiales mate por supuesto no voy a dejar de utilizarlos voy a estar utilizando estos dos el primero es el tono Black Courant de la marca L.A.G.R. permitanme para hacerles el swatch por acá el tono es lindísimo chicas es como un tono oscuro pero morado 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 puro precioso voy a espintármelo porque si no después me va a costar sacármelo luego voy a estar utilizando el tono Rebel este tono es lindísimo chicas voy a hacerles el swatch miren este color está precioso voy a comprarme el tono Stunner de L.A.G.R. el original y voy a compararlo con el que le subí hace unas cuantas semanas el tono Stunner de acá de Perú el clon de la marca Cosmetics para ver si se parece el tono y bueno ya casi casi para terminar voy a estar utilizando este tono que es de la línea iMagic Pro es un tono rojo oscuro que es justamente el que traigo puesto y que es bastante bastante bonito ¿qué más? y con eso sería todo me parece kit de cejas como siempre voy a estar utilizando el de Unique así que por ahí no hay ninguna variante en ese tema redes sociales se las dejo en la cajita de información y me despido con todos estos productos que voy a estar probando para poderles hacer algunas reseñas maquillajes etcétera etcétera para poderles mostrar a ustedes también y nada nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!